Eternamente por toda la vida Serás en mí quien te ganó a mi mar de gris Eternamente por toda la vida recordaré El día que tu amor llegó Ya no tengo miedo a las tinieblas Porque al fin me alumbra tu mirar Eternamente por toda la vida en mi corazón Te seguirá eternamente Música Ya no tengo miedo a las tinieblas Porque al fin me alumbra tu mirar Eternamente por toda la vida te amaré Y trataré de que seas feliz Eternamente por toda la vida mi corazón Te seguirá eternamente Te seguirá eternamente por toda la vida